El pasado 23 de febrero falleció Natacha Haidt, ex-concursante de Gran Hermano 6, en extrañas circunstancias. La argentina fue encontrada muerta, desnuda sobre una cama, en un salón de eventos de Benavides, en Buenos Aires. Según la autopsia, Natacha falleció a causa de un edema agudo de pulmón. La ex-concursante tenía dos hijos, Valentino de 12 años, y Antonella Olivera de 21. La hija mayor de Natacha ha publicado esta semana en su Instagram el último vídeo que grabó junto a ella. Pensar que este fue nuestro último vídeo juntas, escribe Antonella junto a las imágenes en las que dice que la suya es la mejor madre del mundo, grabadas cinco días antes de su fallecimiento. La hija de Natacha ha dicho en la red social que no va a parar hasta descubrir toda la verdad sobre su extraña muerte. Te juro que vas a descansar en paz, ha escrito Antonella. Raúl Belaztiki, productor que fue junto con Natacha Haid al salón de eventos de Argentina en el que falleció, ha sido el primer detenido tras el suceso. La detención se produjo pocas horas después de que el productor diese su versión de los hechos a través de una llamada al programa argentino A24. Las contradicciones presentes en el testimonio de Raúl Belaztiki, así como la falta de respuestas a determinadas preguntas que le planteó la policía, hicieron que decidieran arrestarle. La investigación sigue abierta y el productor se encuentra a disposición judicial mientras llega una resolución firme sobre su situación legal. Raúl Belaztiki contó en su intervención en el programa A24 que acompañó a Natacha a una reunión en la que había dos personas que esperaban, algo que le sorprendió. El productor aseguró que dejó de ver a Natacha durante un cuarto de hora y que el dueño del local le dijo que se había quedado dormida, algo que, según dice, le alertó. Raúl contó que unos minutos más tarde le comunicaron que había muerto.